Aquí en Primero Noticias le transmitimos en vivo parte de un incendio provocado para alertar sobre los peligros que se corren en las casas, en los departamentos, en las viviendas en general durante estas fechas navideñas. Estos son los detalles y el cómo quedó todo después. La compra de adornos y aparatos eléctricos de mala calidad son los principales responsables de que ocurra un incendio en el hogar. En temporada navideña y de Reyes Magos aumentan los riesgos de un incidente. Tenga cuidado, en menos de tres minutos las llamas pueden consumir una casa. Para comprobar esto, un grupo de técnicos de UL, una organización estadounidense sin fines de lucro, simuló una vivienda en un centro de capacitación para emergencias en Tisayuca, Hidalgo. Y vamos a simular que una vela se cayó, vino un niño corriendo por aquí, la vela se cae, entra en contacto con los materiales aquí de los regalos y vamos a ver que el incendio va a empezar a propagarse. Este árbol es un árbol que está seco, o sea que no se le alimentó agua apropiadamente como se le tenía que hacer con cualquier árbol natural que se compre, es un pino natural. Entonces lo que estamos viendo ahorita, el incendio ya está empezando aquí atrás. Y vamos a ver como las llamas empiezan a entrar en contacto con el árbol y lo van a empezar a encendiar, el árbol está seco. Es muy rápido, ya empezó, nos vamos haciendo un poco para atrás, por favor. En cosa de 10 segundos va a empezar esto ya a encendiarse, en un minuto el árbol ya está completamente encendiado. Les pedimos a toda la gente que se empiece a retirar. Por favor, hacia atrás los demás, por favor. Y lo que el humo, el calor se siente ya intensamente. Lo que el humo empiece a venirse para acá atrás, tenemos que agacharnos todos para no respirar el humo. Es una intensidad fuerte la del calor en la que estamos aquí sintiendo. Esto finalmente, aunque es una prueba, es una prueba real, esto finalmente, Francisco, es lo que ocurre en un hogar cuando hay un incendio. Y rápidamente las cosas, yo creo que en menos de un minuto ahorita ya el incendio ya está totalmente fuerte. Esto es un, se puede decir que es infernal y le estamos pidiendo a todos que se empiecen a agachar para que no respiren el humo, porque el humo tiene que flotar. El humo comienza a ser muy denso, tenemos que agacharnos, nosotros estamos agachados. Estamos viendo las cortinas ya desaparecieron, las consumió el fuego, el árbol, la computadora ya está también alcanzando el fuego. Y en unos momentos más estará completamente todo en llamas. Y estamos sintiendo el calor aquí de las llamas, estamos más o menos unos 10, 15 metros. Y le estamos pidiendo a la gente que ya también, o sea, al aviso de los bomberos tenemos que escapar. Francisco, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando ocurre esto en casa? ¿Salir inmediato? Salir inmediatamente, tener un plan de escape con los niños, saber cuál es la salida más cercana. Y lo más importante es salvar nuestras vidas. Y no es nuestra estrategia, señoras, el calor ya está muy fuerte, yo pienso que vamos a tener que empezar a retirarnos. Bueno, el fuego por completo. Se siente muy fuerte el calor aquí ya. Ha invadido aquí por completo la sala. Es intenso el calor, son más de mil grados centígrados. Nosotros estamos a una distancia de unos 15 metros de distancia. Salgan ya los que no tienen que estar aquí. Salgan. A los dos minutos, la visibilidad fue nula. Logramos salir a tiempo antes de que nos alcanzaran las llamas. Ve nada más cómo quedaste, Francisco. Estaba, estaba. Estamos muy intensos. Muy intensos. Tiznamos, ¿eh? Ve nada más. Muy fuerte. Si podemos ver cómo está saliendo el humo aquí afuera. Y eso que ya los bomberos pues se trataron de, bueno, ya más bien sofocaron este fuego provocado. Al disiparse el humo, observamos la escena del siniestro. Es realmente alarmante ver lo que pueden hacer las llamas, lo que puede hacer el fuego en poco tiempo. Los sillones, todavía sale un poco de humo, de hecho, de uno de los sillones. Podemos ver la computadora en el estado en el que quedó. Los cuadros pues quedaron completamente desechos. El librero, pues todos los adornos que ustedes recordarán que hace un momento pues vieron antes del incendio, pues también ya desaparecieron los muñecos. Esto es lo que nos puede salvar a nuestras vidas. Este detector nos comentan que cuesta menos de 200 pesos y se puede conseguir en varias tiendas departamentales. Y pues sería bueno que tuviéramos uno en casa para exactamente pues evitar que haya una desgracia. Tome sus precauciones. Cuide su vida y la de su familia. Leonardo Ferreira, Investigaciones Especiales.